Señor, vengo ante ti, reconociendo mi gran necesidad de regresar al primer amor. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en su santo río. María, la madre de Jesús Referencias bíblicas Evangelio de San Mateo, capítulo 1, capítulo 2 Capítulo 12, del versículo 46 al 47 Capítulo 13, del versículo 54 al 55 Capítulo 19, del capítulo 46 al 47 Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 56 Capítulo 2 Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12 Capítulo 19, del versículo 25 al 27 El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14 Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 56 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó qué salutación sería esta Entonces, el ángel le dijo María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti En aquellos días, levantándose María Que la madre de mi Señor venga a mí Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Y bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor Entonces María dijo El Espíritu Santo vendió a la luz de Dios Quitó de los tronos a los poderosos Y exaltó a los humildes A los hambrientos colmó de bienes Y a los ricos envió vacíos Socorrió a Israel su siervo Acordándose de la misericordia De la cual habló a nuestros padres Para con Abraham y su descendencia para siempre Y se quedó María con ella como tres meses Después se volvió a su casa Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 35 Aconteció en aquellos días Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo cirenio gobernador de Siria E iban todos para ser empadronados Cada uno a su ciudad Y José subió de Galilea De la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David, que se llama Belén Por cuanto era de la casa y familia de David Para ser empadronado con María su mujer Desposada con él La cual estaba encinta Y aconteció que estando ellos allí Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias De la noche sobre su rebaño Y he aquí Se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis Porque he aquí Os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo el Señor Y esto os servirá de señal Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud De las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles Se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues Hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor Nos ha manifestado Vinieron pues Apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño Acostado en el pesebre Y al verlo Dieron a conocer Lo que se les había dicho Acerca del niño Y todos los que oyeron Se maravillaron De lo que los pastores les decían Pero María Guardaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores Glorificando y alabando a Dios Por todas las cosas Que habían oído y visto Como se les había dicho Cumplido los ocho días Para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús El cual Le había sido puesto Por el ángel Antes que fuese concebido Y cuando se cumplieron Los días De la purificación De ellos Conforme a la ley De Moisés Le trajeron a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito En la ley del Señor Todo varón Que abre la matriz Será llamado Santo al Señor Y para ofrecer Conforme A lo que se dice A la ley del Señor Un par de tórtolas O dos palominos Y aquí Había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre Justo y viadoso Esperaba la consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Y le había sido revelado Por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que viese Al ungido del Señor Y movido por el Espíritu Vino al templo Y cuando los padres Del niño Jesús Lo trajeron al templo Para hacer por él Conforme al rito De la ley Él Le tomó en sus brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Despides a tu siervo En paz Conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos Tu salvación La cual has preparado En presencia De todos los pueblos Luz Para revelación A los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel Y José y su madre Estaban maravillados De todo lo que se decía de él Y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María He aquí Este está puesto Para caída Y para levantamiento De muchos en Israel Y para señal Que será contradicha Y una espada Traspasará tu misma alma Para que sean revelados Los pensamientos De muchos corazones De todas las mujeres Extraordinarias En la escritura Una se eleva Sobre todas las demás Como la más bendecida Y favorecida por Dios Y la más conocida Ella fue a quien Dios en su soberanía Eligió para ser El instrumento singular Por el medio Del cual Traería al Mesías Al mundo María mismo testificó Que todas las generaciones La reconocerían Como profundamente Bendecida por Dios Lucas capítulo 1 Versículo 48 En la escritura Nunca se le presenta Como fuente O dispensadora de gracia Sino que es ella misma La receptora De la bendición de Dios Su hijo Jesús Y no María Es la fuente de gracia Él es la tan largamente Esperada simiente De Abraham De quien la promesa Del pacto dijo En tus simientes Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto obedeciste A mi voz Génesis Capítulo 22 Versículo 18 En una ocasión Cuenta la escritura Una mujer en la muchedumbre Levantó su voz Y dijo a Jesús Bienaventurado Bienaventurado el vientre Que te trajo Y los senos Que mamastes Y su respuesta fue Antes Bienaventurados los que oyen La palabra de Dios Y la guardan Lucas Capítulo 11 Versículos 27 y 28 Aunque es cierto Que María Fue una mujer Como nosotras Tenemos que desear Y cultivar Las virtudes Que en ella se presentan La escritura indica Que María Era virgen Nos muestra claramente Que llevaba Una vida piadosa El ángel Gabriel Honró a María Al dirigirse a ella Con la salutación Salve Muy favorecida El Señor Es contigo María demostró humildad Porque la escritura Dice que se turbó Ante estas palabras De alabanza Es evidente Que ella se sintió Sobrecogida Ante la gracia Condescendiente de Dios Que la escogió Como se manifiesta En su cántico de alabanza En el cual Glorifica a Dios Por considerar A su humilde sierva Y por exaltarla No solo demostró pureza Humildad Fe Y confianza en Dios Sino también Una sumisión completa A la voluntad de Dios Diciendo He aquí La sierva del Señor Hágase conforme A tu palabra Lucas Capítulo 1 Versículo 38 Fue obediente al punto De no detenerse a pensar Hasta qué extremo Todo esto Afectaría a su reputación La escritura Se cumplió con esa actitud En el nacimiento virginal De Jesucristo Siendo Dios Y hombre a la vez El apóstol Pablo Lo dice claramente Pero cuando vino El cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese A los que estaban Bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Calatas Capítulo 4 Versículos 4 y 5 Y en primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 E indiscutiblemente grande Es el misterio De la piedad Dios Fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Siglos antes De que María Se convirtiera En la madre del salvador De la humanidad Se profetizó Que sería así Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Al 16 Capítulo 9 Versículos 6 y 7 Niqueas Capítulo 5 Versículo 2 y 3 Promovida como lo fue Al más alto honor Que se le puede conceder A una mujer No obstante María retuvo Un profundo sentido De indignidad personal Nacida Como el resto De las mujeres En pecado Y concebida en iniquidad Tenía sus fallas humanas Y necesitaba un salvador Como los demás Reconocida en la siguiente expresión Mi espíritu Se regocija en Dios Mi salvador Lucas Capítulo 1 Versículo 47 No debemos olvidar El hecho de que María No solo dio luz a Jesús Sino que también Fue su madre Durante los 30 años Que estuvo en el hogar Y los 3 años y medio Que duró su ministerio público Fue una fiel esposa Y madre Que le dio a Jesús Junto a José Un hogar Que aunque modesto Fue el único hogar Que conoció Mientras estuvo En la tierra Como hijo de hombre Engendrado Y no creado Hubo un momento Clave en el desarrollo Del crecimiento de Jesús Cuando iban sus padres Todos los años A Jerusalén En la fiesta de la Pascua Y cuando tuvo 12 años Subieron a Jerusalén Conforme a la costumbre De la fiesta Al regresar ellos Acababa la fiesta Se quedó el niño Jesús En Jerusalén Sin que lo supieran José y su madre Y pensando que estaba Entre la compañía Anduvieron camino De un día Y le buscaban Entre los parientes Y los conocidos Pero como No le hallaron Volvieron a Jerusalén Buscándole Y aconteció Que tres días después Le hallaron en el templo Sentado En medio de los doctores De la ley Oyéndoles Y preguntándoles Y todos los que le oían Se maravillaban De su inteligencia Y de sus respuestas Cuando le vieron Se sorprendieron Y le dijo su madre Hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí Tu padre y yo Te hemos buscado con angustia Entonces Él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios De mi padre Me es necesario estar? Mas ellos no entendieron Las palabras que les habló Y descendió con ellos Y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos Y su madre guardaba Todas estas cosas En su corazón Y Jesús crecía En sabiduría Y en estatura Y en gracia Y en gracia Para con Dios Y los hombres Evangelio de Lucas Capítulo 2 Versículos del 41 al 52 Posteriormente Cuando Jesús comenzó Su ministerio También debemos considerar Las palabras que María Dijo en la fiesta De las bodas de Caná Cuando el anfitrión Se encontró En la premiante posición De no tener suficiente vino Para la fiesta María Habló con Jesús Acerca del problema También instruyó A los sirvientes Con palabras que son Muy válidas Para nosotras hoy Haced todo lo que os digere Evangelio de San Juan Capítulo 2 Versículo 5 Ella demostró su fe Sabiendo y creyendo Que solamente Jesús Podía hacer milagros María iba a experimentar Las tinieblas Así como el deleite Cuando su primogénito Jesús Fuera a cumplir el propósito Por el cual Él había sido enviado al mundo No podemos imaginar Las amargas pruebas De los años Que su hijo vivió en la tierra Y particularmente Los últimos tres años y medio Que culminaron con su muerte Durante los años Que Jesús pasó en su casa María Debió haber tenido Un dolor interior Pero por la gracia divina Tanto entonces como después Permaneció en silencio Sometida Paciente y confiada Sabiendo que la espada Que atravesaba su corazón Era para que fuesen revelados Los pensamientos De muchos corazones Por tanto Estaba en las manos de Dios La herida de espada Más grande que recibió Llegó cuando estuvo De pie en agonía Junto a aquella cruz Presenciando la degradación Desolación Y muerte Del que había traído al mundo Y amado profundamente Recibió la bendición final De su hijo Y salvador Y la instrucción Del cuidado Del discípulo amado El último detalle Que tenemos de María Es muy reconfortante La encontramos Junto a sus hijos Y demás discípulos Reunidos Orando en el aposento alto Esperando la venida Del Espíritu Santo Que los prepararía Para el comienzo De la iglesia En Cristo Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Libro de los Hechos Capítulo 2 Versículo 1 Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Libro de Hechos Capítulo 2 Versículo 4 Volveos a mi reprensión He aquí Yo derramaré mi espíritu Sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Libro de los Proverbios Capítulo 1 Versículo 23 Versículo 24